hola hola buenos días buenas noches buenas tardes donde quiera que estés viendo este vídeo como puedes ver estoy en un castillo su nombre es castillo de chapultepec se encuentra en la ciudad de mexico es muy hermoso espero y lo disfrutes y 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